Comunidades indígenas continúan teniendo problemas ante el avance de los colonos, por lo que los afectados coordinan esfuerzo para defender sus tierras en conjunto, situación que vienen sufriendo desde el 2010, dijo el líder Yatama Brooklyn Rivera. Continúan los avances, entonces van a deliberar otra vez esta semana en otro territorio para ver cómo coordina esfuerzo conjunto a fin de defender sus tierras y de los ataques que está expuesto. Estamos hablando desde 2010 para acá, ya son 11, 12 años que va avanzando y no hay respuesta del gobierno, como que no hay voluntad de política para asumir responsabilidad. Hoy las comunidades están en grave peligro porque hasta su seguridad alimentaria está expuesto. No pueden ir a cultivar, no pueden ir a sembrar, no pueden ir a cazar, no pueden conseguir sus alimentos, ni pueden hacer recolecciones. Rivera agrega que ante la situación que se ha tornado difícil, ha ocasionado el desplazamiento de algunas familias indígenas hacia otras comunidades y otros buscan refugios en Honduras. Tienen que salir de las comunidades que son más débiles, más pequeñas, más vulnerables, y entonces van a otra comunidad a ir a reubicarse ahí. O van a otras ciudades como Guaspán, como Bilwe, porque sus vidas están en peligro. Entonces hay familias y centenares que están en la intempié. Otros han cruzado Honduras, al lado de Honduras. En el lado de Suji, en el lado de Pransa, están las familias refugiadas. Y es urgente que el Estado cambie su política de colonialismo y que resuelva el problema. Y no puede ser que las comunidades sean desaparecidas, las culturas sean destruidas y que desaparezcamos como pueblos diferenciados dentro de la sociedad nacional. Noticias 12, Darlene Tellez